En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El hombre detrás de la máscara es un documental mexicano en competencia que muestra la historia del 70 aniversario luctuoso del santo y el debut de su hijo como luchador. En los portales de Morelia nos encontramos con el hijo del santo que nos platicó respecto de este trabajo. Estuvimos en el estreno el pasado domingo del hombre detrás de la máscara y afortunadamente nos fue muy bien, tuvimos sala llena, el público disfrutó mucho el documental y la verdad pues me da mucho gusto estar en Morelia. Ante todo el material de él, pero sobre todo de su padre, fue un trabajo que una vez emposado en pantalla fue de su agrado. Pues me gustó mucho, me gustó mucho como quedó finalmente este trabajo, me gustó mucho la música, todo el material que mucho de él es inédito y que yo tenía guardado en cajones, pues ahora lo pudimos compartir con el público. Adelantó que se tiene la idea con Gabriela Obregón, la directora, de realizar otro documental, pero ahora sobre su padre, el santo. Después de este documental, la idea de Gabriela es hacer un segundo documental, pero ahora dedicado a mi padre, exclusivamente al santo y obviamente pues sería un trabajo muy importante porque el santo lo merece también ser reconocido como personaje y su cine pues fue un género muy importante en la cinematografía de nuestro país. El hijo del santo no se quedó atrás para alabar Morelia. Morelia es un lugar bellísimo, es un lugar con monumentos históricos, yo disfruto, yo he venido mucho a Morelia, sobre todo a luchar y el festival me ha gustado, me ha gustado el trato del público y pues la gente nos quiere mucho y me hacen sentir como en casa. El hombre detrás de la máscara está en competencia a Mejor Documental Mexicano, dirigido por Gabriela Obregón. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.